Preste atención porque la Policía Nacional realiza allanamientos en la zona sur. Nuestro compañero José Luis Barahona tiene mayores detalles. Adelante, José Luis. ...de HCH Televisión Digital, mediante allanamientos ubicados en el barrio San Pile, la dirección de la lucha contra el narcotráfico le da captura a una persona de nombre Leonardo Manuel Vallejo Moreno, de 22 años de edad, al cual se le decomisó 22 bolsitas de plástico conteniendo en su interior hierba seca, supuesta marihuana y tres puntas de supuesta cocaína, así como un teléfono celular y dinero en efectivo. Esta detención se realizó mediante operativos de allanamiento en barrio San Pile, compañeros, donde le han dado captura a una persona, a un joven que será remitido a los juzgados competentes por el delito de tráfico de droga. Este operativo se realizó por parte de la Dirección Nacional contra el Narcotráfico, aquí en el barrio San Pile de Choluteca. Si no hay preguntas, retornamos a los estudios principales. Muchas gracias a José Luis Barahona, pero seguimos con más información.